En una acción de investigación de la CIP de Carabineros, lograron dar con la persona que realizó las llamadas de alerta de artefacto explosivo y que se realizaron el día 12 y el día 15 de este mes. Recordemos que en ambas ocasiones se debió evacuar el Liceo Industrial de Osorno y esperar la llegada del personal del GOPE de Puerto Montt. Nuestra sección de investigación tiene una línea investigativa donde habría sido identificado un menor, pero fue solamente citado a prestar declaración, toda vez que se tiene que establecer la real modalidad en que las circunstancias que sucedió, por lo tanto es un proceso extenso en la cual se va a dilucidar en definitiva el grado o nivel de participación de este menor en la eventual llamada telefónica, en ambas situaciones. ¿Esos operativos son complejos para que la comunidad entienda el desarrollo que tiene? Sin duda, para ejemplificar un poco lo que sucedió es que mediante la extracción del chip de identificación se realizó la llamada de emergencia al 133, que es llamada sin chip de emergencia, propiamente tal, y entró a nuestro nivel de emergencia, ¿cierto?, no figurando número de teléfono. Por lo tanto se hace mucho más complejo poder seguir una línea investigativa, pero ya se tendría la identificación de un presunto participante de ambas llamadas telefónicas. Hechos como los realizados por irresponsables jóvenes perjudican a la comunidad, distrayendo a instituciones como carabineros a desplegar recursos y personal en llamadas pitanzas, que según sea el resultado de la comparecencia es un acto reprochable y llamar a la comunidad a condenarlo transversalmente.